Muy interesante, ¿cómo estáis? En esta ocasión analizamos los Youthmen, gracias a Cochmedia quienes me han envido una clave del título para poder traer al canal, analizarlo y enseñaros lo que puede llegar a ofrecernos. Vamos a darle... voy a enseñaros lo que nos ofrece el título, ¿vale? La verdad que se ve impresionante, tiene unos gráficos muy buenos. Y bueno, pues nos vamos a encontrar bastantes cosas. Como ya sabréis en los títulos de Yakuza, o en este caso los Youthmen, nos vamos a encontrar por toda la ciudad pues tiendas, vamos a poder utilizar el taxi para desplazarnos de un sitio a otro, vamos a tener misiones de peleas bastante guapas y en este caso somos un policía, lo que significa que vamos a tener historia bastante buena. Así que vamos a darle a continuar y así os enseño un poco lo que, bueno, pues nos vamos a encontrar por la ciudad. Me he completado lo que es el tutorial que nos enseñan básicamente pues todo lo que vamos a hacer en la ciudad, ¿vale? Y ahora es cuando comienza ya lo que viene siendo la historia de verdad, lo que vienen siendo las misiones potentes. Así que bueno, voy a enseñaros un poco la ciudad y luego vamos a hacer la misión que tenemos pendiente actualmente. Tenemos un dron, tenemos el tema de las misiones, tanto de tiendas como de la ciudad. Podemos encontrar objetos tirados por la ciudad, tanto objetos que se le caen a los ciudadanos como objetos que hay por ahí pues abandonados por la gente. Bueno, voy a enseñaros un poco las calles para que veáis que se ve increíblemente genial. El movimiento del personaje obviamente es buenísimo, como los anteriores títulos. Y una de las cosas más buenas es que el juego está totalmente traducido al castellano. Cosa que ya era hora porque todos los anteriores venían todos en inglés y la verdad es que no te enterabas de nada de la historia. Que estaban muy guapos, pero que no te enterabas de nada de la historia. Y ahora por fin lo han puesto todo en castellano y ahora sí que se puede disfrutar bien de estos títulos. Con este personaje vamos a poder escalar por diferentes lugares de la ciudad, tanto por placer como por misión para poder perseguir a diferentes personajes. Bueno, no nos deja por todos los sitios, pero sí bastantes. En este caso no nos deja subir por esas pequeñas escaleritas. Pero bueno, esto es para, bueno, seguramente para mirar un poco lo que hay al exterior, para ver lo que hay desde arriba. Vemos el parque. ¿Qué es aquello de ahí enfrente? Ah, vale, son las escaleras de emergencia. Genial. Bueno, vamos a ir a alguna tienda para que veáis un poco cómo es el tema de las tiendas. Están bastante chulas. Podemos comprarle cosillas a este hombre. O directamente podemos investigar por la tienda a ver qué es lo que hay. Están bastante guapas, muy bien hechas. Muchos objetos añadidos que le da bastante vida al juego. Que es lo que tienen estos títulos de Yakuza y en este caso el Lost Youth Men. Que tienen bastantes cosas en la ciudad y... Es lo que le da la vida. Tienen muchísimos personajes, objetos... Y bueno, pues... Está muy guapo. Bueno, voy a enseñaros el drone para que lo veáis. En esta zona bastante amplia. Vamos a utilizar el drone. Tenemos aquí artilugios. Tenemos varios artilugios. Que bueno, de momento no los tenemos, ¿vale? Solo tenemos el drone. Pero está bastante guapo porque podemos elevarlo... Hasta cierto nivel, claro. Y luego podemos ir volando por aquí. ¿Para qué sirve el drone? Bueno, pues aparte de para vigilar... Y para hacer fotos en el aire... Pues para recoger objetos que hay en los tejados o en las farolas. Mirad, ahí estamos nosotros. Me choco. Aquí estamos nosotros manejando el drone con el móvil. A ver si hay algún objeto por el aire. Eso sí, el drone tiene un límite de distancia, ¿eh? Si os alejáis mucho, perdéis la señal y... Bueno, pues... Directamente se cerrará lo que es el drone. Y seguiréis jugando con el personaje. Vale, en este caso... Ah, sí, mira, aquí hay algo. Bajamos un poco. Es que es complicado manejar el drone, ¿eh? Ahí está. Un poco más aceptable. Bueno, damos que sí, salir. Y ya está. Ya somos otra el personaje. Y nada. Vamos a ir directamente a... A ver. Tenemos que ir a la misión. Lo que pasa es que la misión ahora mismo... Creo que está por aquí. También podemos hablar con diferentes personajes que hay por el mapa. Como veis, en el mapa salen diferentes bocadillitos de texto. Y tenemos aquí el área de juegos. Que esto no sé exactamente cómo funciona. Vamos a entrar a ver. Como mola ver. Tenemos motor ride. Tenemos spike hurry. Los dardos. Que no sé si serán jugables. Vale, sí. Creo que sí, ¿no? Sí. Sí. Y aquí tenemos las máquinas estas de los ganchos. Qué bueno. Está genial. Vamos a jugar... A ver si nos deja jugar alguno. Vamos a ver cómo es. Vamos allá. Este es un mítico juego de SEGA. Que han añadido dentro de otro juego. SEGA. SEGA. Ahí vamos. Mítico juego de... 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 De estas máquinas. Que suelen haber por ahí. O solían. Va a dar recuerdos. Chau. Vale, es que para seleccionarlo tenemos que seleccionarlo con... Con el Start. Tiendas. Ahí vamos. Hostia, loco. Llevamos una pedazo de guadaña para eliminar a esta gente. Coma. No está mal el juego, eh. Os vengo a presentar un juego. Y al final os presento dos. ¿Sabes? Uno del año catapum. Pero... Tope pino. No. No voy a ganar. No me queda tiempo. Se me está acabando. Bueno, quedamos cuarto. Me gusta más. Vale. A ver cómo conseguimos salir de aquí ahora. Creo que la... Creo que la hemos liado. Ya no. No me deja salir. No. 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 A ver si mantengo algún botón o algo. No se maneja nada mal, eh. La verdad. No. Toma. Toma. Toma por culo. Uh. Quinto. Claro, pero quiero salir de aquí Quiero salir de aquí Vamos a intentar salir, un momento Vale, ya está, ya he descubierto Cómo salir del minijuego Por fin hemos salido del minijuego A ver, está guapo, está bastante chulo El tema de que haya varias máquinas recreativas Y todo dentro de esta tienda Y seguro que hay más en otros sitios Pero bueno, vamos a ir directamente Ya donde está la misión Que es hacia A ver, ¿dónde es? Que la he perdido, creo Es que no sé si es por aquí A ver No sé dónde es Vamos a buscarlo Vale, no Creo que es por ahí Es que me sale la flecha aquí Pero A ver Vale, creo que es Aquí Aquí es Vale Vamos a ver Qué es lo que nos toca ahora ¿Qué es lo que nos toca a la flecha? ¿Qué es lo que nos toca a la flecha? ¿Qué es lo que nos toca a la flecha? ¿Qué es lo que nos toca a la flecha? ¿Qué es lo que nos toca a la flecha? ¿Qué es lo que nos toca a la flecha? ¿Qué es lo que nos toca a la flecha? ¿Qué es lo que nos toca a la flecha? ¿Qué es lo que nos toca a la flecha? ¿Qué es lo que nos toca a la flecha? Agente de detective 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 ¿Quieres el chico que sucias de Matsugane Ahí, ¿viste? Te diré A tu sabes que las personas se oen de nosotros Eh Como para mi El nombre es Kaito Me lo llevaba por las Matsugane De mi mismo Ah Yo sé lo que te escuchaba De tu eres un verdadero celebridad, amigo. Ha, 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 ha. Un hombre tiene una reputación, ¿no? Masaharu Kaito, mal como una ape y como tan mal. Deja un amador de la caja en él y le da la familia a la segura. Ha, ha, ha. Sí, eres una verdadera legend. No hablas como te estuviste allí, maldito. ¿Quieres una ape? Me voy a hacer una ape de la mierda aquí. Ven. No te cuides lo que quieres. Venga, venga, se vienen golpes, se viene combate. Lo que nos hace. Lo que nos hace más difíciles. Y mirad lo que he gastado el dinero. Las paredes. Ahora, esto es un buen sonido. Significa que lo que pasa dentro, mantiene dentro. Deja saber de qué es conveniente. ¿Sabes eso, Kaito-san? Dice que estamos libres de cortar. Oh, sí. La mejor noticia que he escuchado todos los días. Voy a abrir una canna. Uh... Hey... Uh... Tendré ese pensamiento un minuto. ¡Bienvenido, Yagamichi! ¿Te llamaste un segundo? Lo que hice. Pero... Es en plan, espera, que me llaman, déjame hablar y luego ya peleamos. Es una cuestión de respeto. Bien, entiendo la foto. Continuamos esto después. Bien, pero ¿cuándo es más tarde? ¿Puedo llamarte a ti? Si tienes una estimación, puedo poner un timbre. Así que todos saben cuando es conveniente. Bien, uh, ¿dónde dejamos? Tienes que ser maldita. Sí, es bastante lento. Eso es. Los Jokers son muertos. Ahí vamos. Vale, aquí nos dicen que, bueno, podemos aprender habilidades. Que las habilidades están aquí. Y podemos comprar esta, que es para mejorar la habilidad de la vida. Bueno, el potenciador de salud. Bien. Quitaidamente te den. no hay Se lo comió entero Listo Bueno ya habéis visto un poco El tema del combate Está bastante chulo Podemos hacer como Fatalities Quiero agradecer a los dos de ustedes por todo lo que has hecho Estoy muy feliz de escuchar que tienen tu dinero Necesitan hacer algo, ¿eh? Oh, sí No sé cómo podría reposarles No te preocupes Además, esos tucos Pobre nuestro servicio para ti, y luego algo Esa es la pena de comer el costo, ¿eh? ¿Pero perdón? Oh, uh, nada Lo recuerdo Oh, sí, ¿no? Oh, sí, ¿no? From now on, I choose the place when meeting boys online And I should probably change dating apps while I'm at it That's your big takeaway Really, Kiko-chan You're laying this all on the app Not the sketchy internet dudes Oh, I don't think so at all Plenty of people these days meet their match online It's true, Kaito-san Apparently that's a thing now You see, if you don't seize the opportunity when it knocks Won't be just the times to leave you behind Fine, fine Hear you loud and clear Zari-san and Hoshino-kun Sure are taking their sweet time Now that you mention it They should have left the courtroom a while ago Maybe they stopped for a quickie somewhere There's nothing between those two Nothing real, anyway These old eyes can tell that much Wisdom comes with age, huh? Damn right it does And I've got more than you kids on both counts You talking about Matsugane-san? Yep The lawyer and the yakuza Best of both worlds Though we came from different backgrounds We were brothers in arms Both trying to make it in Comrade Cho You two ought to visit his grave every now and again We will That goes without saying Well, I guess we should get going I guess so Thanks for having us on such short notice Oh, and give the two lovebirds our regards Well, as you can see All right Todos los juegos de yakuza El yusment Y todos los demás Están todos unidos En un mismo universo Solo hay que saber encajarlos Y bueno señores, hasta aquí Este pequeño análisis gameplay De Lost Jutemen Un juegazo que les recomiendo a todo el mundo Tanto para Playstation 4 Como para Playstation 5 Ojalá en un futuro salga para PC También, porque se ve muy muy guapo Y además en castellano se puede apreciar Muy bien la historia Se puede entender todo a la perfección Así que, si os ha gustado Ya sabéis, dad like, comentar Suscribiros, compartid Y nos vemos en un próximo vídeo Un saludito y hasta la próxima Adiós